Hola, buenas. Mi nombre es Pedro López. Soy docente de yoga con fama y te invito a que realices conmigo unos ejercicios de estiramiento que puedes realizar antes de ir a la costa. Me hago todo, nos vamos a ubicar en un extremo de la colchoneta. Piernas juntas. Enraizamos nuestros dedos. Alineamos tobillo con rodilla, nuestra rodilla con nuestra pelvis, nuestra pelvis con nuestros ombros. Relajamos nuestros brazos. Inhalamos y exhalamos profundamente y vamos a realizar un estiramiento hacia el cielo. Simplemente levanto mis brazos completamente extendidos hacia aquí. Y los acompaño con mi mirada. Simplemente voy a ir un poco hacia atrás. Que más puedan. Y lo mantengo. Inhalo y exhalo profundamente. Y voy a ir soltando suavemente hacia los laterales. Ahora voy a llevar mi pie a una izquierda atrás. Y voy a realizar una grupita tritonasana. Simplemente anchura aproximada de un metro de los pies, de cada pie. Y alineo mi talón que queda alineado con el arco de mi pie. Mi talón derecho debe quedar alineado con el arco de mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo debe quedar, la punta de mi pie, hacia el frente. Mientras que la punta de mi pie derecho debe quedar hacia la pared. Ahora simplemente voy a bajar mi brazo derecho hasta donde pueda. Y levanto mi brazo izquierdo. Sostengo ahí durante cinco respiraciones. Y a medida que mi mi cuerpo me lo permite. Voy haciendo un poco más bajando. Dos. Y voy a salir de la postura suavemente. Salgo suavemente. Y ahora simplemente voy a cambiar hacia el otro lado. Modifico la postura de mi pie derecho que estaba apuntando hacia la pared. Ahora hacia la otra parte. Igualmente alineo que mi talón izquierdo esté alineado con el arco de mi pie derecho. Y voy a bajar mi brazo izquierdo hasta donde mi cuerpo me lo permite. Y extiendo mi brazo derecho. Palma de la mano hacia el frente. Sostengo durante cinco respiraciones. Dos. Y a medida que mi cuerpo me lo permite. Voy bajando y extiendole un poco más. Y voy a salir de la postura suavemente. Y voy a ir a la posición inicial de cada paso. Junto mis pierna. Junto mis pies. Enraízo. Manos en la cintura. Y voy a bajar lentamente. Con la espalda completamente recta. Pecho abierto. Y sostengo. Sostengo. Voy a tratar de formar un ángulo de 90 grados. Mantengo cinco respiraciones. Lo mantengo. Y voy a dejar caer mis manos. No voy a caer mis manos. Y acá simplemente voy a empuñar. Hago el empuñado cinco veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y me voy a levantar suavemente. Simplemente me encorvo. Mentón al pecho. Y voy a ir levantando suavemente. Suavemente. Lo último que levanto. Es mi cabeza. Espero que te haya gustado. Y muchas gracias por participar. Namaste.